Una charla muy fructífera con jóvenes que están terminando sus estudios secundarios y con la posibilidad de tener una charla con profesionales del municipio, del ámbito de la salud, de la educación, ingenieros, que pueden de alguna manera mostrar cuál fue su experiencia y cuál sería el camino que ellos tendrían que tomar. No quiere decir sugerirles ninguna orientación y ninguna carrera, pero sí darles las alternativas, las ofertas educativas, la posibilidad que de acuerdo a sus intereses puedan elegir el camino correcto. El CUT tiene un abanico de oferta universitaria muy importante, tiene que ver con primero el ciclo básico común de UBA, pero también la reciente incorporación de la Universidad Nacional de las Artes que nos permite de alguna manera poder pensar en una oferta mucho más profunda en materia artística para todos los vecinos de Tigre. Así que es una de las propuestas que tiene nuestro Centro Universitario de Tigre.